Cero, quiero la noche de ti Cero, guapa que tú eres Cero, guapa que tú eres Cero, sé lo que te da la noche Cero, guapa que tú eres Cero, guapa que tú eres Cero, guapa que tú eres Sabes de sobra lo que me gusta Ella es la mía, nunca me he dudado Entre nosotros, no hay pregunta Nuestra relación es cristalina y pura Sabes que siento cuando yo la beso Sabes lo mucho que yo la deseo A todos los dos estamos cuerpo a cuerpo Enterita más, enterita más de comida Empezando por tu boca Terminando por la Virgen María No hay cosita que me guste más Que más me dé la vida Yo la junto bien desordenado Cariñoso y acaramelado Son malerosas y acaramelado Ex искalero, salsa de hermosa Me mueve la renta y la hermosa Usas la bomba muchas cosas Esa es la vida más enoja Caramonera, tu pelo negro Mis Gitana cuentos de Camelón Sé que lo nuestro soy verdadero Ojalá que no se apague este juego Esta pasión que me vuelve loco Se enciende conforme te toco Poquito a poco, poquito a poco Arreglarlo roto Gracias por lo que te toca Por haberte cruzado mi vida Ya mi corazón no llora Ahora alegre caminar Yo me siento aún no estando cerca Tu perfume está en mi cama Cierro los ojos y te me he pegado Y de nuevo me trae las ganas Enterita ma, enterita ma te comía Empezando por tu boca Terminando por la Virgen María Man cosita que me guste más Que más me dé la vida Todo junto bien desordenado Cariñoso y acaramelado Enterita ma, enterita ma te comía Empezando por tu boca Terminando por la Virgen María Man cosita que me guste más Que más me dé la vida Yo la junto bien desordenado Cariñoso y acaramelado Otra noche que te soñé Y que de ti no me puedo olvidar Me tienes recordándote en un TvT Si tú quieres verme solo dime el lugar Por si es la noche tú te dejas ver Dime si aún existe la casualidad De que ese culito yo pueda tener Pero espero que sea exclusivo pa' mi na' ma' Pa' mi na' ma' Es que nada me hace falta cuando estoy contigo Y en el fondo nadie sabe que no somos amigos Tienes muchos nenes Pero este que te gusta soy yo Y aunque yo te cele Sabes que soy solo tuyo mi amor Déjame que te ame Dejaré que me cuide Y que los cuerpos hablen Si no olvides ser libre Ya sabes lo que pienso Yo más lo que siento Solo quiero que seas feliz Al final de este cuento Si no estás en mi vida no la entiendo Pa' que quiero unos días sin tus besos Me faltaría el motivo La gana de seguir si no te tengo Es que nada me hace falta cuando estoy contigo Y en el fondo nadie sabe que no somos amigos Tienes muchos nenes Pero este que te gusta soy yo Y aunque yo te cele Sabes que soy solo tuyo mi amor Todas las fotos que posteaste ves trendy No te hace falta vestir Versace ni Fendi Cuando vas conmigo dices que le da la H ¿Por qué no tiras fotitos todos los paparachis? Vente en Palmería y nos vamos pa' la playa Vamos pa' Granada y te enseño el paisaje Se pa' eche un ratito que no quiero que te vayas Dime qué es lo que quieres hacer Por si en la noche te dejan ver Yo te paso a recoger Y si eres mía prométeme Que lo nuestro es para siempre Es que nada me hace falta cuando estoy contigo Y en el fondo nadie sabe que no somos amigos Tienes muchos nenes Pero este que te gusta soy yo Y aunque yo te cele Sabes que soy solo tuyo mi amor Mi amor Mi amor Maestro Eseñor estaba en un sueño Donde punt Por si en la noche mi ames Era como ya el empeño, yo a cambio daba la mía Entre cariño te quiero, así pasamos los días Era vivir en el cielo, disfrutar su compañía Nada más necesitaba, solo cariño que tú me dabas Qué pena que eco del tiempo lo que era eterno se terminara Qué mala suerte la mía, seguir colgado de fantasía Ya que te fuiste pa' siempre Todo es mentira, y yo soy tuyo mujer y tú eres mía Tú eres mía Cuando me miras, ya lo dando el amor que me tenía Que me tenía Y diré con tus recuerdos, aunque sé que no me quieres Lloro como un niño pequeño, porque mi corazón lo tiene A pesar de todo esto, yo sé bien como tú eres Debo respetar el hecho, de lo que en verdad tú sientes Cómo guardarte récord si yo soy lo que soy por haberte querido Tú sacaste lo mejor que tenía guardado en mi adentro contigo Solo puedo dar las gracias, todos los recuerdos los llevo conmigo Pa' que nada ni nadie me quite, todo aquello que hemos vivido Que nadie nos quite, todo lo que yo, todo lo que yo, todo lo que yo Que me tenía 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 Que tú no me tiras Ni yo soy tuyo mujer y tú eres mía Que eres mía Cuando me miras Ya los dos Fue el amor que me tenía Que me tenía Que me tenía Que Beyonce Like 모 La historia de nunca acabar La que yo vivo contigo Por más que le pongan peño Estar bien nunca consigo Y mira que yo te quiero Que doy el corazón mío Pero a veces no te tengo y te necesito Porque si hago caso a lo que siento Me moriría de nuevo por dentro Te entregaría de nuevo mi vida Haciendo todo esto calle sin salida No me lo niegues, yo sé tus pasos Sé todo lo bueno y también lo malo Soy muy consciente en dónde me meto Si me voy contigo Puede que me muera de frío Que deje de hablarme lo mío Yo sé que será un desafío Pero es que yo muero contigo Más pesa lo que te he querido Todo aquello que me ha oído Lo llevo en mi pecho metido Tan dentro que quito el sentido Ya no soy el que era Tú me quieres pero de esa manera Ya no habrá primavera ni razón Solo pena Ya no soy el que era Tú me quieres pero de esa manera Ya no habrá primavera ni razón Porque si hago caso a lo que pienso Yo ya estaría lejos de este infierno La pesadilla ver cómo me mira Conformarme siempre con una milla Cuando te llamo tú no haces caso Yo me hago fuerte y termino llorando Porque no entiendo si tanto me quieres Porque me ha vendido Así que yo voy a ir conmigo Ya no tendrá más mi cariño Lo mismo que empiezo termino Porque no vuelvo donde sufrió Y aunque no niego te he querido Yo sé lo que vale lo mío Y tú nunca lo has merecido Vuela, vete por donde he venido Ya no soy el que era Tú me quieres pero de esa manera Ya no habrá primavera ni razón Solo pena Ya no soy el que era Tú me quieres pero de esa manera Ya no habrá primavera ni razón Solo pena Ya no soy el que era Tú me quieres pero de esa manera Ya no habrá primavera ni razón Solo pena Ya no soy el que era Tú me quieres pero de esa manera ¡Suscríbete al canal! 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 Y mírame, dime que siente lo mismo que yo Temo que los fantasmas de ayer Aparezca y se lleven mi voz Porque yo lo sé a lo mismo Porque de mala manera Acabas jugando conmigo Como si jugues de fuera Yo no quiero que me quieras Como yo te quiero, yo no quiero más Nada más de agurrucarme Contigo de mal lado Eres el motivo Tú la última pieza Y si no es contigo Ya no me interesa Para mí eres la razón Que da sentido a mi tristeza Porque cuando tú me faltas Yo siento que me hago de ella Eres el motivo Tú la última pieza Y si no es contigo Ya no me interesa Para mí eres la razón Que da sentido a mi tristeza Porque cuando tú me faltas Yo siento que me hago de ella Flores en el pelo Pa' que tú no vire a otra Si no es celo Este amor me tiene barra Y yo no puedo verme loquita por ti Pensándote paso el tiempo Y no puedo vivir así A mí me llaman el condenado Porque yo vivo preso Tu cuerpo solo por eso Solo por eso Cariño mío Por robarte un beso A ti te llaman el condenado A ti te llaman el condenado Porque vive preso en mi cuerpo Solo por eso Solo por eso Papito mío Por robarme un beso A mí me tiene loco Pensándote hablándole Hasta tus fotos Yo sé que tu amor duele Y me mato por dentro Muy poquito a poco La gente pregunta mujer Que por qué yo vivo a tus pies Sencillo ya sin comida Me humedad de comer Creo que me expliqué Porque tú me mientes Creía que tú eras diferente Estaría no se ve pero se siente Estaría ese capallo bebé de tu fuente La mala suerte me trajo Malo desde que apareciste Yo te mandé pa'l carajo Porque ella te mata sin querer A ti te llaman el condenado Porque vive preso en mi cuerpo Solo por eso Solo por eso Papito mío Por robarme un beso A mí me llaman el condenado Porque yo vivo preso Tu cuerpo solo por eso Solo por eso Cariño mío pa' darte un beso Me arruina yo me busco Por tal de darte el gusto Todo es un disparate Cambio euros por duro Y no creo que me alcance Para sentirme tuyo Condena' pa' quederte Me tatua' pa' siempre Con el grito oscuro Flores en el pelo Porque tú no iré a otra Si no es celo Este amor no me tiene borra Y yo no puedo verme Loquita por ti Pensándote paso el tiempo Y no puedo vivir así Hey, hey Vete, veo ahorita la vida Me tienes la salida Vete, lejos con tu mentira Tu amor me va de la muerte Ya que me lo decías No hago más que compararte No hago más que mencionarte Porque el daño que me has hecho Hizo me ya y no se puede curar Por culpa de tus detalles Por culpa de enamorarme Encima te echo de miedo Sabiendo lo dañita que eres Quiero más Porque a pesar de todo Yo más la quiero Yo más la extraño Eso es sincero Porque a pesar de todo Yo más la quiero Yo más la extraño Vete, me oíste la vida Como pude creerme Tus mentiras Mira que tú me lo decías Pero el amor es ciego No veía Vete, ahí tienes la salida Porque no quiero verte Mala mía No tener la sangre fría Como tú la tienes, mala mía Nunca valoras lo mío Pa' qué quiero tanto No hay correspondido Me da que tu amor Lo tiene escondido Guardado tan dentro Lo que siento hasta frío En mi corazón Yo tenía la fe puesta en esta ilusión De ilusiones que se vive Qué sé yo Maldita la hora que esto sucedió Me entregar mi vida ¿Quién me la mató? Sin compasión Sin compasión Mi gran amor Ya no me hagas más daño Con menos más baño Vete, me oíste la vida Como pude creerme Tus mentiras Mira que tú me lo decías Pero el amor es ciego No veía Vete, ahí tienes la salida Porque no quiero verte Mala mía No tener la sangre fría Como tú la tienes, mala mía Vete, me oíste la vida Vete, entiendo la salida Vete, con tus mentiras lejos Vete, mala mía Todavía no te vale Pero que te ame, ame Dinero sé que no te vale, vale Es un corazón yo que tengo la llave Por más que te beses ya es mía Eso tú lo sabes Pero que te ame, ame Dinero sé que no te vale Es un corazón yo que tengo la llave Por más que te beses ya es mía Cuántas veces te han grito A ti cartas de amor Mostrando desnudo su gran corazón Cuántas veces has llorado Rendido a su lado Por cosas que nunca habéis pasado No me hagas reír No sabes quién quería Estando contigo, conmigo Estuvo tan bien Porque yo sé quién la hace feliz Conmigo me dice si un día de ti Que lo sepa El día menos pesado me capo con ella La llevaré tan lejos que no podrá verla Lo haremos con presión debajo de las estrellas Se casará conmigo pisando la arena Porque yo fui el primero que besó sus labios El amor de su vida a día a día a día a día a día Que te beses ya es mía El amor por suerte no se compra ni se vende Vale más que la plata y el oro Aunque el precio que no tiene Por favor quédate y no te vayas nunca más mujer Valora lo que tenemos La vida es mi contra y el tiempo no para de correr Te amaré para siempre eso ya lo tengo muy claro Si hiciste un paraíso sé que es estando a tu lado Por ti yo soy la vida esa a la que tú me has dado Sin pedí nada a cambio me la pusiste en mi mano Mi reina me ama mi mundo Perdido, herido y sin rumbo Alas el mundo Yo es que te amé, amé El dinero sé que no te vale, vale De su corazón yo que tengo la llave Por más que te beses ya es mía Eso tú no sabes Yo es que te amé, amé El dinero sé que no te vale Es un corazón yo que tengo la llave Por más que te beses ya es mía No sabes Yo seré tu maestro Tú serás mi aprendiz Dios bendice lo nuestro Él te hizo para mí No tengas miedo, baby No tengas miedo Suéltate el pelo, mi niña, que te muestre todo lo que tengo Quiero pegarme a tu pecho, sentir el calor que desprende tu cuerpo Quiero pegarme a tu espalda y ser esa brisa que sube tu falda Quiero besarte la boca, enredarme en tu pelo y jugar con tus manos Quiero quedar escondida y que nadie se entere de lo que hagamos No te pongas nerviosa que si tú no sabes, muchacha bonita, yo te voy a enseñar Tiene a los ojos, yo te beso suave, siente la pasión y déjate llevar Te llevo yo al mundo donde no has estado Me pongo romántico y acaramelado Te digo cosita bonita al oído Te enamoro y te quedé a mi lado Te llevo yo al mundo donde no has estado Me pongo romántico y acaramelado Te digo cosita bonita al oído Te enamoro y te quedé a mi lado ¿Dónde vas tan guapa niña? Tú, mira que tú a mí me gustas Despierto en la noche pensándote Yo sé que esto a ti te asusta O pasaría una vida enseñándote Cosas que no has hecho en tu vida Pa' que todos sepan que eres mía Yo no soy de escribir poesía Yo sin más veces loco la lo encendía Como si fuera la noche de nuestra boba Y nos grabamos haciéndolo pa' que él se joda Caperucita terminó siendo la loba La loba, yeah Como si fuera la noche de nuestra boba Y nos grabamos haciéndolo pa' que él se joda Caperucita terminó siendo la loba La loba, yeah Lo nuestro es de nosotros No se lo cuentes a nadie No quiero que luego vengas A buscarme aquí tu padre Yo quiero ser tu maestro Quiere a ti y te roba el sueño La noche pa' travesuras niña Y tú te sueltas el pelo Ya sabes y tanita como soy Tu amor yo me lo llevo donde voy Con mi madre que enamorado estoy Por eso me hagas todo mi amor Prima yo soy pa' ti Tú eres pa' mi Yo soy el maestro y tú eres el aprendiz Prometo que esta noche vengo a hacerte feliz Yo quiero que me sientas ven pégate a mi Vamos a pasarla bien un buen rato Tú eres mi gata yo soy tu gato Esto no es trap pero yo voy al trapo Quítate la ropa y déjate los zapatos No te pongas nerviosa que si tú no sabes Muchacha bonita yo te voy a enseñar Cierra los ojos yo te beso suave Te sientes la pasión y déjate llevado Te llevo yo al mundo donde no has estado Me pongo romántico acaramelado Te digo cositas bonitas lo vi Quítate mi amor y te quedé a mi lado Te llevo yo al mundo donde no has estado Me pongo romántico acaramelado Te digo cositas bonitas lo vi Quítate mi amor y te quedé a mi lado Oh yeah, I love you C'mon Cho Chavez Dímelo más acá, I love you Omar Montes Cho Chavez Music Factory, ok? Flores en el pelo Pa' que tú no vire a otra si no es celo Este amor no me tiene borra Y yo no puedo verme loquita por ti Pensándote paso el tiempo Y no puedo vivir así, ey Amor me llama del condenado Porque yo vivo preso a tu cuerpo Solo por eso, solo por eso Cariño mío, pa' robarte un beso A ti te llaman el condenado Porque vive preso en mi cuerpo Solo por eso, solo por eso Papito mío, por robarme un beso A mí me tienes loco Pensándote, hablándole hasta tus fotos Yo sé que tu amor duele Y me mato por dentro Muy poquito a poco La gente pregunta mujer Que por qué yo vivo a tus pies Sencillo ya sin comida No me da de comer Creo que me expliqué Porque tú no mientes Creía que tú eras diferente Estaría, no se ve, pero se siente Estaría y se escapa Yo bebé de tu fuente Le, le, le La mala suerte me trajo Malo desde que apareciste Te mandé pa'l carajo Porque ella te maté sin querer A ti te llaman el condenado Porque vive preso en mi cuerpo Solo por eso, solo por eso Papito mío, por robarme un beso A mí me llaman el condenado Porque yo vivo preso en tu cuerpo Solo por eso, solo por eso Cariño mío, pa' darte un beso Me arruina, yo me busco Por tal de darte el gusto Todo es un disparate Cambio euros por duro Y no creo que me alcance Para sentirme tuyo Condenaba quederte Me tatua pa' siempre Con el grito oscuro Flores en el pelo Porque tú no vire a otra Si no es celo Este amor no me tiene borra Y yo no puedo verme Loquita por ti Pensándote paso el tiempo Y no puedo vivir así Ay... Por fin siento que puedo con lo que hizo tanto daño Una noche dormido me quedo, pa' los días volví lo soñando Con lo malo que pasa lo dejado enterrado Porque de qué me vale cargarlo, nadie dio para crucificarlo Por fin siento que puedo con lo que hizo tanto daño Una noche dormido me quedo, pa' los días volví lo soñando Con lo malo que pasa lo dejado enterrado Porque de qué me vale cargarlo, nadie dio para crucificarlo Porque yo amo a la vida y aunque muchas veces duela Me quedo con la alegría No hace falta que te lo diga dos veces No por esa caída que crece si no sería morir Cuando mal estaba quien he visto yo, quien a mí me trajía notas de color Con mi fantasía me transportaba como viaje Nadie la va en dura por mí, ahora que lo conseguí tengo que yo pensar en usted Una pena, pero ahora voy con el sexo de equipaje Por fin siento que puedo con lo que hizo tanto daño Y en la noche dormido me quedo, pa' los días volví lo soñando Todo lo malo que pasa lo dejado enterrado Porque de qué me vale cargarlo, nadie dio para crucificarlo Mira cómo que cambió mi vida, pienso y hasta parece mentira Después de pasar mucha pastilla, ahora estoy en la gloria bendita Ayer el fuego me hizo ceniza, con ella di una sonrisa ¿Quién diría que yo era infeliz? No sé por darme las penas, yo me he dado mil reacciones La primera que no es bueno para nuestros corazones Todo tiene solución, si en ello pone tu amor Sé positivo y si caes, vuelva a intentarlo de nuevo Mírame siempre en lo bueno, grita muy fuerte y yo puedo Porque vivir es un arte con mucho enredo Vuelva a intentarlo de nuevo, mírame siempre en lo bueno Grita muy fuerte y yo puedo, porque vivir es un arte Por fin siento que puedo con lo que hizo tanto daño Y en la noche dormido me quedo, pa' los días volví lo soñando Todo lo malo que pasa lo dejado enterrado Porque de qué me vale cargarlo, nadie dio para crucificarlo Por fin siento que puedo con lo que hizo tanto daño Y en la noche dormido me quedo, pa' los días volví lo soñando Todo lo malo que pasa lo dejado enterrado Porque de qué me vale cargarlo, nadie dio para crucificarlo Otra noche que te soñé Y que de ti no me puedo olvidar Me tienes recordándote en un TvT Si tú quieres verme solo dime el lugar Por si en la noche tú te dejas ver Dime si aún existe la casualidad Es que ese culito yo pueda tener Pero espero que sea exclusivo pa' mi na' ma' Pa' mi na' ma' Es que nada me hace falta cuando estoy contigo Y en el fondo nadie sabe que no somos amigos Tienes muchos nenes Pero de qué te gusta soy yo Y aunque yo te cele Sabes que soy solo tuyo mi amor Déjame que te ame Dejaré que me cuide Y que los cuerpos hablen Si no olvidas ser libre Ya sabes lo que pienso Yo más lo que siento Solo quiero que seas feliz Y al final te cuento Si no estás en mi vida no la entiendo Pa' que quiero unos días sin tus besos Me faltaría el motivo La gana del cielo y si no te tengo Sabes que soy solo tuya mi amor Es que nada me hace falta cuando estoy contigo Y en el fondo nadie sabe que no somos amigos Tienes muchos nenes Pero de qué te gusta soy yo Y aunque yo te cele Sabes que soy solo tuyo mi amor Todas las fotos que postaste ves trendy No te hace falta vestir Versace ni Fendi Cuando vas conmigo dices que le da la H ¿Por qué no tiras fotitos todos los paparachis? Vente palmería y nos vamos pa' la playa Vamos pa' Granada y te enseño el paisaje Se pa' echar un ratito que no quiero que te vayas Dime qué es lo que quieres hacer Por si en la noche te dejan ver Yo te paso a recoger Y si eres mía prométeme Que lo nuestro para siempre Es que nada me hace falta cuando estoy contigo Y en el fondo nadie sabe que no somos amigos Tienes muchos nenes Pero de qué te gusta soy yo Y aunque yo te cele Sabes que soy solo tuyo mi amor Problemas on the drums